Ya se comentó, ya se giró una postura por parte del ayuntamiento, no tengo más que decir. Perdón, estaremos de alguna manera analizando diferentes perfiles, propuestas que me han llegado. Yo espero que en el transcurso de esta semana ya tengamos el nombramiento y vamos a continuar trabajando como nos comprometimos para todos los poblanos y poblaciones.